Es evidente que los cuatro investigados han aceptado su participación en los hechos, lo cual... El Poder Judicial determinó nueve meses de prisión preventiva para los cuatro sujetos quienes protagonizaron un robo en Comercial El Sol. El fin de semana que pasó hicieron un enorme forado para ingresar al local comercial. Se trata de Wilson Dávila Ataminche, Junior Paolo Guevara Sáenz, Jairo Ernesto Vargas Cachique y Roberto Vázquez Guevara, todos naturales de Iquitos. La audiencia se desarrolló a las ocho de la mañana en el local del Poder Judicial, en el centro de Trapoto. La misma fue presidida por el juez del segundo juzgado de investigación preparatoria, Mariano Méndez Calderón. Hubo un receso de diez minutos para acogerse a la terminación anticipada. Pero dos de los acusados se negaron a formar parte de dicha medida. Luego del receso, el juez procedió con el proceso. Es evidente que los cuatro investigados han aceptado su participación en los hechos, lo cual releva a este despacho de cualquier otra evaluación en consideración de los graves y frutados elementos de convicción. Más aún, que están, según la propia declaración del domingo, dispuestos a colaborar. Por lo que el primer requisito de la prisión preventiva se encuentra satisfecho a favor del Ministerio Público. En cuanto a la prognosis de pena, es evidente que su calidad o condición de reincidentes hace elevar la pena por encima del máximo previsto para este tipo penal. Siendo la prognosis del Ministerio Público una que oscilará entre los seis y diez años de pena privativa de libertad. Por lo que el segundo requisito de la prisión preventiva se encuentra igualmente satisfecho. En cuanto al peligro procesal, la situación de los investigados se torna dificultosa, especialmente en el sentido de que los mismos no residen en esta ciudad. Y si bien es cierto, la residencia puede ser fijada en cualquier lugar de la República, resultaría muy difícil, por no decir imposible, poderles ubicar si es que no están en esta ciudad para los actos de investigación y la duración del proceso que se persigue. Los sujetos son reincidentes en el mismo delito, por lo que el juez determinó su encierro en el penal de Tarapoto. Resulta ser el adecuado atendiendo a que recién se esté iniciando la investigación y que más allá de que los propios investigados hayan manifestado a través de su defensa técnica que se van a someter a la terminación anticipada, esta es una situación que tendrá que verse y resolverse a futuro, por lo que los requisitos de proporcionalidad y duración de la medida se encuentran igualmente satisfechos. Con consecuencia, estando las consideraciones precedentes, el juez del segundo ajustado de investigación preparatoria de San Martín de Tarapoto declara fundado el requerimiento de prisión preventiva postulado por el Ministerio Público por el plazo de nueve meses y dispone el internamiento en el penal de esta ciudad de Roberto Renan Vázquez Guevara, Junior Paolo Guevara Sáenz, Wilson Tavila Tamiche y Jairo Ernesto Barra Cachique, por el plazo ya mencionado de nueve meses, los cuales atendiendo la fecha de su detención el 10 de julio del actual, vencerán el próximo 9 de abril del año 2018, se dispone oficiar a fin de que se den ingreso al penal de esta ciudad. Luego de la determinación del Poder Judicial, los cuatro acusados salieron del local y fueron conducidos hasta su destino. Con la misma ropa que fueron capturados el pasado lunes en la noche, los involucrados en el robo de los 10.000 nuevos soles al local comercial Tarapotino fueron conducidos hasta el penal de nuestra ciudad. No, 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 no. ¡Suscríbete!